Ahora seguimos con esto, la tengo a Graciela Alfano ya. Grace, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, Angelito, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, quería tu recuerdo de Carlos Menem, vos lo conociste mucho, has compartido un montón de situaciones con él, hemos hablado acá cuando trabajabas con nosotros también de él. ¿Qué puntos principales destacás de este personaje? Mira, yo digo que murió un 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, y lo que yo rescato de él, con quien tuve una relación, fue una relación importante porque él estuvo muy enamorado de mí, y de hecho cuando Zulema se va, los primeros ejércitos de gobierno se va de Olivos, deja Olivos para que se separa, Carlos me pide que vaya a vivir ahí con él. Como primera dama. Exactamente. Como primera dama. Así es, no sé, como primera dama, pero por lo menos que vaya a vivir con él. El tema que él no entendía es que yo era Graciela Alfano, entonces cuando él me decía que la banda presidencial, quizás lo que lo dijo muchas veces, él decía que la banda presidencial me hizo alto rubio y lejos azules, ¿no? Entonces yo le decía, vos eras alto rubio y lejos azules, pero vos sos presidente, hace dos minutos y yo soy Graciela Alfano hace 20 años, con el poder del sexo tengo un país a mis pies, los hombres y no necesito ningún poder tuyo. ¿Y él qué te dijo antes ese toreo que él hiciste? No, pero recordemos que yo siempre tuve un poder económico muy importante por parte de mi familia, además que estaba casada con un hombre, que en ese momento era subsecretario. Claro, de hecho lo conociste por él, ¿no? Por su gestión. Claro. Claro, bueno, la fidelidad nunca fue mi fuerte, tampoco la de Copóxolo. También la sabemos, sí. Lo que quiere, a mí me da igual cada uno que tiene lo que quiera. La cuestión es que a mí me gustaba que fuera clandestina la relación. Pero Graciela, ¿qué era lo que te seducía de él? ¿Su rol como presidente o él? No, no, a mí, ¿qué me va a seducir? Yo tenía hombres súper poderosos, siempre, siempre, y lo que me gustaba, ¿no? Él era un gran seductor como Turjo, era un gran amante, y además me trataba de una manera muy especial. Él estuvo, te vuelvo a decir, muy enamorado de mí, lo dijo en muchísimas oportunidades, y yo en ese momento, la verdad que vi marcha atrás. ¿Pero no te enamoraste vos? ¿Por qué? No estábamos en la misma página. Yo quería ser casada con mi marido, yo no tenía ninguna intención de separarme, de dejar mi familia, y también tiene que ver con que uno va evaluando. La política es un terreno difícil, es un terreno amigoso, tiene distintas aristas, yo ya conocía cómo funcionaba todo hace muchos años, mi papá había sido ministro de Trabajo, en fin, presidente de Racing, yo entendía la política muy bien, muchas veces me habían ofrecido ocupar distintos lugares, y yo lo había rechazado porque sinceramente no me gustaba. Graciela. Y tampoco, vos piensas, que cuando nosotros salíamos o íbamos, que en general a mí me gustaba ir a ese barco del Marito Falaque, el Concord, donde también ha gustado gente que... Porque Marito se lo prestaba, no solamente para nuestros encuentros, sino también para encuentros con personalidades del mundo de la política internacional, el Edidivo, en Amalita Portaba, etc. A mí me gustaba toda esa clandestinidad, pero también yo no estaba ignorante de que estaba el señor 5, todas las hijas alrededor. Era una postura con un peligro que de pronto yo no quería seguir avanzando. Graciela, recién dijiste que era un gran amante, ¿en qué lo podés graficar en eso? Estabas hablando, más allá de lo sexual, digo, ¿su seducción por dónde pasaba? ¿Por la palabra, por regalos importantes, por gestos? No, no, regalos, también los regalos yo siempre... Angelito, yo los regalos me los hice siempre sola, no tenía ningún... No, pero más allá de vos, hay hombres o mujeres que regalan. Digo, ¿por dónde entraba él? No, yo siempre la generé un desafío, pero esto era... No, tenía una gran inteligencia. Cuando yo te digo que yo estuve siempre al lado de gente poderosa, quiero decir que estuve al lado de personas inteligentes. Porque para llegar a un poder, el que sea, tenés que tener una gran inteligencia. Yo siempre, digo, fui un estudiante de la vida, yo he estado al lado de personas y he aprendido muchísimo. ¿Era un buen amante, Graciela? Excelente, como buen turco, lo que yo te decía, era fantástico. Y Graciela, vos recién dijiste que él se enamoró muchísimo de vos. ¿Vos te enamoraste de él? No, no, yo no... Yo siempre he estado muy enamorada de mí misma. Y eso es bueno saberlo. Graciela, ¿vos no te parece que no sería el momento para hacer este tipo de declaraciones? Digo, con la familia velándolo, diciendo que fuiste amante. ¿No te parece un poco... No te parece que no... Gracias.